En algún lugar de un gran país, olvidaron construir un hogar donde no queme el sol, y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!